Helados Tío Andino, Conservas Puglisi, Ripsa, Red de Pagos, presentan el programa número uno del básquet por televisión. Tiempo de básquet, con la conducción de Chiche Furman. Tiempo, el programa del básquet por televisión. Y si decimos por televisión, ¿qué vas a decir? Tiempo de básquet, ¿de dónde decimos? Desde hace más de 25 años en pantalla, todos los miembros a las 23, más repeticiones, seguidas gentilmente por televisión. En flow en todo el país, en la señal, en el canal 525, la alternativa de YouTube, nos siguen por Instagram. Y tenemos la primicia, el presidente del AMB, el candidato opositor que tiene que ser el nuevo presidente, porque los clubes que tienen dudas, o los otros que votan la DAZO que se dejen de joder, porque realmente del básquet les importa poco y nada. El candidato Luis Toledo, como no puede ser de otra manera, esta noche en Tiempo de Básquet, ¿dónde si no? Donde hay muchas cosas para cambiar en el básquet de la ciudad. Primero, que los chicos jueguen. La forma organizativa. Luis Toledo como presidente. Verónica Tixi como vicepresidente. En una lista más que importante, vamos a escuchar dentro de instantes, como en forma exclusiva, como vimos la primicia, Luis Toledo, candidato opositor a las elecciones que son el mes próximo, el AMB. Y DAZO que se va a postular. La jugada política de DAZO es estar en la confederación. DAZO Huerta. Recordemos la nota de su momento que te mostramos, de PH de Huerta firmando como presidente del AMB. Entonces, DAZO que era el títere. ¿Cómo se permitió eso? ¿Y cómo? Porque la AMB son los clubes, no tiene que ser un tipo. Y todo política la gestión de DAZO. Y la silencia seguirá siendo el empleado que no va a seguir siendo porque va a ganar Toledo, porque tiene que ganar Toledo por el virgen básquet de la ciudad. Pero reitero, por el vientre del básquet de la ciudad, los clubes que voten a Luis Toledo como presidente. Nosotros organizamos por más tiempo del básquet. Dónde sigo. Tío Andino. Helado artesanal. Los más cremosos, los más grandes, los más ricos. Tío Andino. Avenida Independencia 3836 y Avenida Constitución 6592. Tío Andino, le da sabor a tu vida. Alimentos naturales. Alimentos del mar. Puglisi. Toda la frescura en conservas de pescados y mariscos. Puglisi. Centro Comercial Puerto Mar del Plata. Participantes, últimos dos minutos para entregar todos los impuestos y servicios pagos. Vamos, están locos, no llego, la madre. La verdad que cuando me dijeron que faltaban dos minutos, me puse nervioso. Cuando lo vi a Hernán con todo listo, me quería matar. Hernán fue acá nomás a pagar todo ahí en Ripsa y creo que se les funcionó todo. Yo estoy jugando. Si ellos no se dieron cuenta de que era un Ripsa acá a la vuelta, bueno. Maca, Maca, dame una manito que no llego, por favor, mirá. ¿Al turco? Yo no me ayudé. Le dije que pague online. Maca me salvó las papas. Una crack. Ripsa.com.ar Ahí viene el botón de pago. ¡Dale! ¡Dale! Estos dos, sí que la tiene clara. Impuestos y servicios, acá nomás. O acá nomás. Ripsa Red de Pagos. Ahora también podés pagar online. En Todo para el Plasma. Encontrás la mayor variedad en soportes para LCD y LED, muebles y mesas para TV. Con los mejores precios del mercado. Contamos con la mejor orientación y asesoramiento. Nuestros 13 años en Mar del Plata y la jerarquizada cartera de clientes en la ciudad y la zona atlántica avalan nuestra trayectoria. Todo para el Plasma. La mayor variedad y el mejor precio. Si no lo tenemos, no existe. San Martín 3255. San Martín 3185. Todo para el Plasma. Soluciones para tu hogar. Todo para el Plasma. Pioneros en la ciudad. Naturales y духos en la ciudad. Al Perter. Adióshora. Por todo lo tenemos. Y tu Rusa bre containers. Y tu, Como los centros de YouTube. Minnes censurados. ¿Querés escuchar al nuevo presidente de la AMB? Bueno, yo te lo estoy dando como ganador, ¿no? Porque reitero, porque uno es del básquet de siempre. Y basta de política. Pensar realmente las cosas por el bien del básquet de la ciudad. Los torneos, los árbitros. Dirigentes que sean dirigentes de verdad. Y obviamente que va a estar también, entre otros, Gustavo Reis. Qué buen tipo, qué buen dirigente, entre otros. Otamendi. Pero, ¿quieres escuchar a los Luis Toledo? De estos instantes. Ahora te vamos a mostrar un adelanto de un especial de las entrevistas con los históricos. En este caso, con Jorge Fagiano. Jugador bahiense, que jugó en Quilmes y demás. Un adelanto, Jorge Fagiano. Tiempo de básquet. ¿Dónde se va? Hola, soy Jorge Fagiano. Acá estoy, en tiempo de básquet. ¿Dónde, si no? Adentro. Yo creo que como jugador, fui alguien que fue bastante persistente en cuanto al desarrollo del juego, del entrenamiento y demás. O sea, me tuve que ir inventando un poco de acuerdo a las posibilidades que tenía de juego y a las características y que no iba variando el juego. Como decía anteriormente, de jugar de pivote de la selección juvenil argentina, terminé jugando algunos partidos de la liga, hasta de base, circunstancialmente. Entonces, bueno, creo que hacía un poco de todo, no era especialista en nada, pero hacía un poco de todo. Esa era más o menos la característica. Yo tuve la suerte de jugar con Beto Cabrera y con Manu Ginobili. O sea, dos puntas, ¿no? Dos de los jugadores que tenían el emblema del básquet nacional. Yo llegué a estudiantes y llegué a jugar con Beto hasta que se retiró. Y mi último año, jugando en Estudiantes de Bahía Blanca, jugué con Manu. Así que, la verdad que dos tiempos diferentes y dos jugadores diferentes, pero de los más talentosos de Argentina, ¿no? Beto en su momento, una magia tremenda. Y Manu, que en ese momento no era el Manu de la NBA, pero ya se notaba que iba a explotar. De hecho, al otro año no, a los dos años ya se fue Itál y demás. Y jugaba con un desparpajo tremendo y ya empezaba a vislumbrarse la potencia física que tenía, ¿no? Que realmente hacía mucha diferencia. El huevo Sánchez y el Che García. Dos personajes, sí, de Bahía. Y a ambos los tuve de técnico. Bueno, con características totalmente opuestas en cuanto a su perfil de técnico. Y con resultados, creo que los dos han llegado a tener muy buenos resultados. Así que creo que el huevo más abocado a la parte de fundamentación y de táctica. y Néstor, más abocado a la motivación personal, al desarrollo del jugador en forma creativa y dejando un poco más librado estas situaciones de juego. Y realmente, bueno, como digo, han tenido éxito los dos. Así que, realmente, dos muy buenos técnicos que tuve en mi carrera. Y no podría elegir alguno de los dos porque en determinados momentos de mi carrera, por ejemplo, el huevo en mis inicios, trabajó mucho la fundamentación para que yo pueda también complementar este jugo exterior. Y el Che, casi, no terminando mi carrera, pero postumería, fue fundamental para que desarrollara una muy buena liga en estudiantes de Bahía Blanca. Así que fueron los dos, los dos, generalmente, muy importantes. El tema Pepe Sánchez, yo creo que arrancó para ese lado, pero con el correr de tiempo, dos o tres años, se dio cuenta que no iba a llegar a lograr lo que él pretendía, o que le pensaba que iba a ser más fácil, o que se le iba a abrir más puertas de las que se abrieron. Entonces, viró el proyecto, fue virando, fue virando, hasta lo que es actualmente un lugar donde reclutan jugadores, lo forman y después los negocios los venden afuera. O sea, que creo que él también viró su proyecto en función de los resultados que iba teniendo. Quilmen en Mar del Plata, para mí, es una sensación rara. Mira, yo jugué un solo año, el ascenso ese que jugamos por el ascenso en la que era Liga B, pero para mí es como hubiera aceptado muchísimo tiempo. Participantes, últimos dos minutos para entregar todos los impuestos y servicios pagos. Vamos. Están locos, no llego, la madre. La verdad que cuando me dijeron que faltaban dos minutos, me puse nervioso. Cuando lo vi a Hernán con todo listo, me quería matar. Hernán fue acá nomás a pagar todo ahí en Ripsa y creo que se les funcionó todo. Yo estoy jugando. Si ellos no se dieron cuenta de que era un Ripsa acá a la vuelta, bueno... Maca, Maca, dame una manito, me no llego, por favor. ¿Al turco? No me ayudé. Le dije que pague online. Maca me salvó la tapa. Una cránea. Ripsa.com.ar Ahí viene el botón de pago. Dale, dale. Estos dos, sí que la tiene clara. Impuestos y servicios, acá nomás. O acá nomás. Ripsa Red de Pagos. Ahora también podés pagar online. Toco para el Plasma. Te presenta la nueva línea de deco y de objetos de diseño. En nuestro mismo local, en el sector, Vale Soñar. Objetos de diseños divertidos, con mucha onda y color para decorar tu casa, tu oficina. Vale Soñar. San Martín 3185. Seguinos en nuestras redes, Instagram y Facebook. Vale Soñar. Vale Soñar. Atlántica Sports, Avenida Independencia 3131, Mundo Deporte. Rincón Chico. Tapas para empanadas y pascualina, criollas y de hojaldre. Venta por mayor y menor. Rincón Chico. El sabor de la masa. Pedidos al 477.55.80. Lo único, Chico, es el precio. Club Atlético Unión. Básquet, fútbol, taekwondo, karate, aeróbica, gimnasia para trasplantados, patín artístico, música, clases de tango y danza contemporánea, acciones sociales solidarias. Próximamente, nuevas obras, suscribite como socio y beneficiate con las actividades del club. Club Atlético Unión. 9 de julio, 3749. Unión. Club Familia. ¿Cuántos especiales que tenemos, esas notas que solamente las podés lograr y escuchar en tiempo de básquet, donde si no, hablando del básquet en sí, hablando de cosas extradeportivas y deportivas, del ambiente. Próximamente, tenemos a, próximamente, a Ramella, a Domingo Robles, a Camisaza, a, bueno, a Fajerno, como a Cuchatas Instantes, a un montón de protagonistas, a Zotón Yacocki, que comía carne cruda en los años 80 y hizo que más le falta, o sea, a Cantú Provincial en el año 82. Y te mostramos algo de Diego Maggi. Que Diego Maggi de España, a la Argentina, a través del tiempo de básquet, donde si no, te ponemos una puntita más de Maggi. Te ponemos una puntita en el próximo bloque de Luis Toledo, el candidato a ser presidente de la EMB, el tiempo de básquet, donde si no. Ahora, Maggi, le un adelanto de su programa especial, porque son homenajes que le hacemos a estos jugadores históricos, porque muchos se creen que el básquet empezó con la Liga, y el básquet empezó con el básquet metropolitano, con los torneos locales, el básquet local de Mar del Plata en los 80 da muchísima importancia, pero bueno, mucho tiene que apretar. Pero ahora escuchamos a Maggi, tiempo de básquet, donde si no. Hola, soy Diego Maggi, desde Mallorca, y esto es Tiempo de Básquet. Peñarol fue campeón porque encontró la química entre sus jugadores. La encontró dos veces, la encontró primero con un equipo bajo y veloz, y luego la encontró con un equipo alto y fuerte y lento. Creo que todos nosotros sabíamos el trabajo que teníamos que hacer en una u otra etapa, y lo llevamos a cabo. Tuvimos la pizca de suerte que se necesita para salir campeón, como a cualquier otro campeón, pero tuvimos la suerte porque llegamos hasta ahí arriba para poder esperar un poquito de suerte. Tuvimos también un trabajo durísimo, una coordinación excelente, y la verdad que había que jugarle a ese equipo. Era un equipo muy grande, muy fuerte, pesado, pero que te costaba moverlo. Ya la historia de mi última salida de Peñarol, prácticamente ni me acuerdo ni me quisiera acordar, pero no fue buena en la relación con algún dirigente, y terminó tal vez no de la mejor manera, pero nada. Club Atlético Peñarol Donde hay color para decorar tu casa, tu oficina, vale soñar, San Martín 3185. Seguinos en nuestras redes, Instagram y Facebook, vale soñar. Disquería Bass, todo el rock, pop, reggae, blues, jazz, heavy metal, la música de los 80 y 90, CDs, vinilos, nacionales e importados, realistas, descatalogados, DVDs. Lo vas a encontrar en Disquería Bass. Rincón Chico, tapas para empanadas y pascualina, criollas y de hojaldre, venta por mayor y menor. Rincón Chico, el sabor de la masa. Pedidos al 477.55.80. Lo único, Chico, es el precio. Tío Andino, helado artesanal, los más cremosos, los más grandes, los más ricos. Tío Andino, Avenida Independencia 3836 y Avenida Constitución 6592. Tío Andino, le da sabor a tu vida. Tiempo de escuchar lo que todos están esperando. A Luis Toledo, pero tenemos un último momento. Último momento? Vemos de que se trata el tipo de básquet. ¿Dónde sino? La música tía, ¿no? ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuáles son las novedades en ambos búnkers? Están reunidos, tienen una semana para entregar la lista y las novedades son que no estarían definidos los candidatos. Están entre dos nombres. La lista alternativa, como les gusta llamarles en lugar de oposición, porque dicen, son una alternativa, la alternativa por el básquet de la ciudad. por el básquet de la ciudad y sin política, hay que votar a Luis Toledo como presidente o podrán convencer a Gustavo Raiz para que sea el candidato a presidente. Sea Raiz o sea Toledo, los clubes tienen que votar a estos candidatos. Por el otro lado, el oficialismo, Dazos se bajaría para ir por la federación junto a PH Huerte y el administrativo pasaría a ser de empleado a candidato a presidente La Cereza, que estaría también verde entre otros, pero realmente tiene una semana, el miércoles próximo se define, tiene tiempo para entregar la lista y las novedades son estas, entonces vamos a presentar a Luis Toledo, importantísimo en la lista que va a integrar la lista alternativa. Podrá ser el candidato a presidente o ser parte de la lista, pero realmente, reitero, la lista alternativa, la lista de la oposición, tiene que ser la lista ganadora, o sea que los clubes tienen que votar bien por el básquet de la ciudad. ¿Dazos se baja? ¿La Cerenza se postula como presidente? ¿Se postulará Dazos? ¿Se definen estas horas? Pero reitero, Toledo y Arraiz, parte tiene que ser la lista ganadora, la lista alternativa, escuchamos a Luis Toledo, nos encontramos la semana próxima con el programa del básquet que nos hizo por televisión, Tiempo de Básquet, donde si no. Chao, gracias por dejarnos entrar a sus hogares y gracias por elegirnos. Bueno, dentro de los objetivos que tiene este grupo de trabajo, fundamentalmente es normalizar la relación que tiene la asociación marplatense con la federación. Tenemos que trazar un puente de entendimiento y de diálogo, no evitar esta confrontación que a la larga ninguno va a salir beneficiado. O sea, nosotros creemos que estamos dentro de una institución, dentro de un marco, que tenemos que arreglar las diferencias puertas adentro. O sea, todo esto que se ha subsitado, que es una situación enojosa, que inclusive corre peligro, las afiliaciones de la gente que está en este tema, creo que esto se debe zanjar. Nosotros, fundamentalmente, vamos a tener un puente con las autoridades máximas, tanto a nivel provincial como nacional, para normalizar la situación que tiene la AMB. Nosotros queremos, fundamentalmente, estar dentro de lo que son los estatutos, dentro de lo que es el marco jurídico de la Federación Bonairense. Y ese es un planteo que nosotros vamos a hacer a la gente que nos va a acompañar. Nosotros, primero, queremos regularizar nuestra situación, queremos que los torneos, todos, estemos dentro del marco de la Federación y así empezar a trabajar en armonía. Bueno, con respecto al grupo de trabajo, tenemos gente que hace muchos años que está trabajando en el básquet formativo, en el básquet menor, en todo lo que es proceso de selecciones y demás, gente que ya ha estado en la AMB o que ha tenido preponderancia en el trabajo de los clubes, en las divisiones inferiores. Fundamentalmente, tenemos un grupo de trabajo de gente que está despojado de sus intereses particulares con respecto a los clubes, sino que pretende ser algo más importante, algo más desarrollado en el trabajo en conjunto. Nuestra idea es ampliar los horizontes y trabajar fundamentalmente en la unidad, en el trabajo de todos los clubes, en hacer crecer a la Asociación Marplatense de Básquet en todos los sentidos, no solamente en el ámbito local, sino también en el ámbito regional. Creo que debemos ser, por historia, por trayectoria, debemos crecer fundamentalmente hacia adelante. Tenemos algunos objetivos, trabajar con distintas comisiones donde los participantes estén comprometidos en lo que es nuestra idea, tanto en el manejo de selecciones, en el manejo con los árbitros. Queremos que tal vez la Maxi Liga vuelva a ocupar dentro de la Asociación Marplatense el lugar que se merece. También vamos a proyectar a través de otra asamblea un cambio en los estatutos. Es impensable que hoy, cuando tal vez haya escasez de dirigentes, no se permita a dirigentes que forman parte de las comisiones directivas de sus respectivos clubes pertenecer a la Asociación Marplatense. Queremos modificar eso. Yo creo que para que esto funcione deberíamos hacer una especie de asociación de clubes, como que todos tengamos injerencia y que todos nos comprometamos a un bien común. Que sí, que el presidente de la Asociación Marplatense sea un administrador de los intereses de los clubes, pero no que estemos alejados, tanto cuando se hacen los FISTUR, cuando se toman resoluciones o se eligen determinadas cosas, sino que entre todos, que protejamos nuestros intereses y que no seamos hipócritas. No por el hecho de pertenecer a la Asociación Marplatense vamos a dejar de pensar en nuestros clubes y demás. Queremos que todo sea lo mismo, que los clubes pertenezcan a la Asociación Marplatense no solamente a la hora de dar un voto o de mandar su delegado, sino que formen parte de la asociación. No van a encontrar en mí una palabra de desagravio, ni mucho menos hacia la actual conducción, ni hacia la federación, ni mucho menos. Nosotros, tanto una de las cosas que se habló muchísimo en las formaciones de este grupo que pretende hoy tomar las riendas de la Asociación Marplatense, es el diálogo. Nosotros vamos a tener fundamentalmente un diálogo con los clubes, con la gente que forma actualmente, porque con sus defectos, sus errores y sus virtudes, ocupó un tiempo que, bueno, hay que respetarlo, más allá de que yo no pueda estar ni la gente que está en el grupo de trabajo esté de acuerdo con alguna de las cosas que se hicieron. Pero jamás vamos a buscar la confrontación, no vamos a hacer, no, este lo quiso mal, lo que hicieron, no vale la pena. Hoy, tanto en el país, como en todos lados, vemos siempre esta famosa grieta que no queremos tenerla dentro del básquet marplatense. O sea, la gente que me conoce sabe que yo me manejo de una manera, por eso me he mantenido muchos años trabajando sin ningún tipo de problema, si saben cómo es mi forma de trabajar. Nosotros lo que queremos es, fundamentalmente, a lo que le vamos a ofrecer al básquet marplatense, es trabajo, muy buena relación y sobre todo diálogo. Las puertas van a estar abiertas para todos y queremos que todos nos comprometamos a que esto funcione. Dentro de los objetivos que tiene este grupo de trabajo, fundamentalmente es normalizar la relación que tiene la asociación marplatense con la federación. Tenemos que trazar un puente de entendimiento y de diálogo, no evitar esta confrontación que a la larga ninguno va a salir beneficiado. O sea, nosotros creemos que estamos dentro de una institución, dentro de un marco, que tenemos que arreglar las diferencias puertas adentro. O sea, todo esto que se ha subsitado, que es una situación enojosa, que inclusive corre peligro las afiliaciones de la gente que está en este tema, creo que esto se debe zanjar. Nosotros, fundamentalmente, vamos a tener un puente con las autoridades máximas, tanto a nivel provincial como nacional, para normalizar la situación que tiene la AMB. Nosotros queremos fundamentalmente estar dentro de lo que son los estatutos, dentro de lo que es el marco jurídico de la Federación bonaerense y ese es un planteo que nosotros vamos a hacer a la gente que nos va a acompañar. Nosotros primero queremos regularizar nuestra situación, queremos que los torneos, todos estemos dentro del marco de la Federación y así empezar a trabajar en el marco de la Federación en el marco de la Federación